La alcaldía del distrito es un sello cuasi definitivo para las elecciones presidenciales. Honestamente, no es algo de lo que uno se sienta cómodo en afirmar. Ahora bien, cuando analizamos o vemos en retrospectiva el comportamiento electoral, verificamos que en efecto es así. En el 2016, por ejemplo, el PLD perdió la alcaldía de manos del PRM y David Collado y en el año 2020 perdió las presidenciales. Pero antes que eso, el gran triunfo de Roberto Salcedo en el año 2002 fue el prefacio, el augurio de la victoria de Leónel Fernández en el año 2004, aunque ya usted conoce gran parte de esa historia. Ahora bien, también en América Latina el comportamiento ha sido similar. Así que, aunque uno no quiera aceptar que se repite, lo cierto es que sí, que la historia en esos términos se repite. Luis Abinader, Danilo Medina y Leónel Fernández van actuando bajo esa lógica. Pero al mismo tiempo que Leónel apuesta a un triunfo de Domingo Contreras en el distrito por el compromiso de la alianza y que eso a su vez beneficia a su hijo, Danilo Medina va en la otra dirección. Es decir, apostar al fracaso una vez más de Domingo Contreras. Hay que decir que a estas alturas es el gran adversario de Danilo Medina en el PLD. Y no por un asunto de que sea leonelista, sino simplemente porque no se siente tocado por el liderazgo de Danilo y punto. Eso es así. Y si hay algo en lo que Luis Abinader y Danilo Medina coinciden plenamente es en eso. Tienen en Domingo Contreras a un enemigo o adversario político, esa es la palabra, un adversario político en común. Pero en esa misma línea tenemos que poner a Hipólito Mejía. Sí, Hipólito. Porque Carolina sigue en la política los pasos de su padre, quien es su mentor. Estamos hablando de que Luis Abinader, Danilo Medina e Hipólito tienen un adversario en común. Domingo Contreras. Fíjense cómo la naturaleza de las circunstancias engrandecen aún más la figura de Domingo. Más allá de lo que en verdad en términos de dimensión política él es. El hecho de que Luis Abinader, Hipólito y Danilo no quieran que el gane. Ya eso es más que suficiente para darle una dimensión bastante sensible a esa figura. Pero también que ellos sientan que lo que pase en el distrito puede repercutir directamente a nivel presidencial. Entonces lo engrandece aún más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que un peledeísta, en este caso Domingo Contreras, tiene en sus manos quién ganará las elecciones. Me explico. Si gana él, es posible que gane el candidato de la alianza si finalmente se da la famosa candidatura unificada que se está goloceando. Pero si él pierde, entonces es más que probable que pierda la alianza y la reelección se confirme en el gobierno. O sea que la variable Domingo Contreras, sin ánimos de querer sobredimensionarlo, es de importancia capital en las próximas elecciones. En donde no me queda a mí la menor duda de que si está a mano de Danilo hacer algo para que ese proyecto fracase, él lo va a hacer. Antes le era más fácil hacer que Domingo Contreras fracase por el simple hecho de que era presidente. Pero hoy en día es solamente el presidente del partido. Pero es un presidente acongojado de salud. Y es a su vez un presidente que ya no puede extorsionar o chantajear a nadie con un nombramiento en el gobierno. Es un presidente que no tiene trasez y el poder del Estado. Y eso el propio Danilo sabe que le resta mucha capacidad de arrastrar a los demás hacia su voluntad. Él sabe o entiende que si Domingo Contreras gana, se va a convertir en un trampolín para lo que pretende Leónel en el PRD. No por un asunto personal hacia Leónel, sino básicamente para contener a quien es su adversario dentro. Me refiero como Domingo Contreras está viendo esto. Pero bueno, la alianza natural nuestra es con Leónel Fernández, no con Danilo Medina. Y eso el expresidente Medina lo sabe. Y ahí tiene otra gran razón para impedir que Domingo Contreras sea el candidato a síndico que virtualmente derrote al oficialismo. En síntesis, Danilo Medina siente que el triunfo de Leónel o el triunfo de Domingo Contreras es un presagio de su fracaso o del fracaso de su liderazgo en el PRD. Por eso preferiría, si pudiese, entrar en acuerdo con Luis Abinader e Hipólito para impedir que eso pase. Eso es así, señores. A Danilo no le interesa que Domingo Contreras gane la alcaldía. Porque Domingo Contreras, en los meses que queden, después de las elecciones municipales hasta mayo, sería básicamente un canal de expansión de los intereses de la fuerza del pueblo internamente en el PRD. Así están las cosas. Por ahí van los tiempos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-3661. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3661. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Hay una práctica de poder que no se le puede endilgar solamente a cualquier persona que en el ámbito empresarial, artístico o político esté en el peldaño más alto. Y es la de que si una persona en ese mismo ámbito no juega conforme o no baila conforme la danza que usted toca, queda a discreción si proceder contra esa persona para poner un ejemplo o simplemente dejarlo como bala loca. Digo esto porque habrá quienes se pregunten por qué este enseñamiento de Alofoque Santiago Matías contra Tecacho. A Mende que le habrá dado entrevistas en su momento. Mende eso. De una exclusiva que le reportó miles de dólares en beneficio a Alofoque cuando Tecacho estaba en el punto más alto de su saga. Pero cuando se da el tema de Yailín, Alofoque que tiene sin dudas información privilegiada y que tenga usted por seguro que conoce la mentalidad de Yailín, no porque la haya tratado, sino porque hay gente del entorno de ella que con todo el gusto del mundo le pasará la información a él. Y Alofoque ha hecho tienda aparte con Yailín a Mende que los videos dejan claro que quien ha echado mano de la violencia para manejar los conflictos y desacuerdos que se dan entre ellos dos, léase Tecacho Yailín, es ella. Ella que con un arma blanca en mano, como se deja ver en un video, le dice camina como si le estuviese hablando a un muchacho, como si le estuviese hablando a una persona que depende enteramente de ella. Entonces Alofoque ha obviado todo eso y ha enfilado cañones hacia Tecacho. ¿Por qué? Por lo que dije al principio, Alofoque es evidente que para él en su mundo Tecacho tenía que bailar su... tenía que danzar de cara a la melodía que él tocase. Pero no es así, por razones varias, entre ellas que la fama que él tiene no se la debe Alofoque. Y a sabiendas de que Alofoque, de lo que haga Alofoque, eso no va a afectar su popularidad a nivel regional y quizás global. Esas son las cosas que hacen que sea independiente en ese sentido y que al final del día, cuando él ve que Alofoque echa mano de la narrativa de que Yailín es la víctima, pues no le queda más que usar los epítetos que hasta ahora ha echado mano para referirse a Alofoque en medio de este drama. Como por ejemplo, cuando le dijo sube eso y las palabrotas del lugar, ¿no? No, refiriéndose a un video en donde se veía a Yailín agrediendo físicamente a Tecacho. El video del puñal salió después. Parece ser que le están indicando que dosifique las cosas a Tecacho. Pero en medio de todo esto, aquí lo que hay es básicamente un asunto personal de que a Tecacho le fue o le es indiferente la fama y la influencia que tiene en el mundo urbano Santiago Matías. Y lo especifico así porque ya para nadie es un secreto que Santiago Matías quiere entrar en otras áreas de la comunicación, como lo es, por ejemplo, la política. Pero eso no termina de cuajar y ya eso está en manos de él y de qué sé yo y de sus adversarios con Antonio Espaya a la cabeza. Y las decisiones que él tome erráticas o acertadas para posicionarse en un ámbito en el cual algunos u otros llegaron primero. Y ustedes saben perfectamente cuáles son los que llegaron primero en YouTube al ámbito de la comunicación política. No hay que decir nombres. Pero sin dudas, Alofoque no es uno de esos nombres. Y ahí lo ve usted entonces tratando de hacerle la vida imposible a Tecacho. Y lo más irrisorio de esto es que si Tecacho usted le va a meter ni que cosa negativa, la verdad es que ¿qué más se puede decir de Tecacho? ¿Qué más? O sea, si se trata de enlodar una reputación, ya digo, ¿y qué reputación tiene Tecacho? ¿Qué reputación, qué cuidar tiene él? Bien, entonces, en esta vuelta, con toda seguridad, Alofoque no le va a salir la jugada. Es una persona que estando en el peldaño más alto de su ámbito, no acepta que lo ninguneen. Para él, el ninguneo es equivalente a una humillación. Y eso fue lo que pasó con Tecacho cuando, estando en República Dominicana, no quiso someterse a las directrices de Alofoque en el mundo urbano. Esa es la base de una línea narrativa difundida por Alofoque Media Group, en la cual se afecta directamente la imagen. Vuelvo a preguntar, ¿cuál buena imagen de Tecacho?